Juan, ¿para qué sirve la tabla periódica? Un momento, un momento. Tengo aquí una tabla periódica, sirve para muchísimas cosas. Mira, ahora mismo me apetece saber en un gramo de oro, símbolo del oro, ¿cuántos átomos hay? Pues con la tabla periódica puedo hacer cálculos tan increíbles como este. Vamos al oro, aquí tengo el oro. Veo un número asociado al oro. 196,97. Este número que hay aquí se llama masa atómica y me dice que 196,97 gramos corresponden a este número de átomos. 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de oro. Aprendete este número, un número de alobado, importantísimo. Un gramo, un gramo, sabemos que 196,97 gramos de oro. Este número de átomos, 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Calculadora. 3,06 por 10 elevado a 21 átomos de oro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Guau!